Voy a cantar la siguiente canción Se la quiero dedicar A una chica que está por ahí Esa es mi historia Que después Que yo la corretí a ella Que me mandó un piquetón Y después de Hollywood Ahora ella quiere regresar Y ella está aquí porque ella me quiere ver Ella me quiere ver Pero adivinen qué Se va a joder Porque el que cuando pudo no quiso Cuando quiera No va a joder Dicen que cartera matagalán pero Dile quién soy yo en tu vida Dile quién juro tus heridas Dile quién te enseño a amar Quién descubrió tu mundo sexual Dile quién soy yo en tu vida Dile quién juro tus heridas Dile quién te enseño a amar Quién descubrió tu mundo sexual Esa es charrito cool ¿Eso es para compa? ¿Eso es sinetro? ¿En tu vida? Off-fit Compa está en el área rodando Manito ¿Tú te recuerdas mi exida? Off-fit Bueno compa Ya rompió la red Le estoy pasando una física con esa idea Compa Entonces tú sabes que lo que es Esa historia así es que hace la música Bueno Yo creo que ahí tú tienes un beat por ahí Pa' pegarle Casualmente le estaba haciendo una de una de charri Y no sé qué estaba haciendo Off-fit Oye esto Horrible, cruel Oye Six million we used to die Choose one Sexy lady Robiño Reppy Selfie Y tú te vas a joder Quieres volver Pero no se va a joder Llegó tu turno Tú mami te toca aprender Quieres volver Pero no se va a joder Porque la grandao soy yo Y tú te vas a joder Yo que te esperé en mi cama sentao Pero como un varoncito cogí la mía callao Ahora no te es llamando pidiendo cacao Cuando tú te es borracha saliendo de chilao Poniéndome la voz temblorosa Y te pones bajita y te pones cariñosa Pero yo sé que eres una tramposa Que tú eres una bicha y que eres habilidosa Contigo yo quería bodas Lágrimas no tengo se me secaron todas Mami ya tú no dices pasaste de moda Mandaste taquilla y te hiciste la boba Ahora no me te llamando pa' pedirme perdón Ya yo pasé por eso sé cuál es la sensación Bienvenida sea tu karma, tu maldición Que yo sé que tú estás bien dolida por un poco Ahora tú quieres volver pero no se va a poder Llegó tu turno mami te toca aprender Quieres volver pero no se va a poder Porque la grandao soy yo y tú te vas a joder Quieres volver pero no se va a poder Llegó tu turno mami te toca aprender Quieres volver pero no se va a poder Porque la grandao soy yo y tú te vas a... Te lo advertí y te echaste a reír Te dije que algún día yo no iba hasta pa' ti Ahora vives pendiente buscándome a mí Te digo en tu cara ya no estoy por ti Calma serena morena Yo sé que tú me quieres porque extrañas mi canela Solo recuerda bien que no eres ni tema Y te pido que la ruede que tú no vales la pena Yo te corré tie y tú estabas tranquila Y me mandaste a que formara mi gina No te llorando que ya yo la viví y a ti Te va a tocar vivirla Yo te corré tie y tú estabas tranquila Y me mandaste a que formara mi fila No te llorando que ya yo la viví y a ti Te va a tocar vivirla Mira, ya nomás le más alarga este asunto Fue tu camino que yo sigo el mío, sí Si total lo que fue se fue y si no fue porque nunca fue Ahora pienses que quieres regresar ¿Qué lo pensaste si me quieres recuperar? Te lo grito bien duro que no regreso más contigo te lo juro Ahora tú quieres volver pero no se va a poder Porque la grandão soy yo y tú qué pasa Big respect a mi crew Black community DJ July Dibujo el family Tengo un paso para hacer chata como comiendo más Vení escuchando algo duro ¿Quién es ese? Robiño ¿Tú eres que canta cuenta mi amor? Sí, yo mismo soy ese mismo Tengo un ritmo para ti, para que escuche Cogero